Bueno, lo mismo digo. Bueno, ¿nos puede acomodar un poquitito todo este panorama que confunde a mucha gente hoy en lo político, sobre todo con una mirada hacia adelante? Creo que la gente está más preocupada por lo que viene que por lo que ya tenemos. No sé si usted coincide. Sí, en realidad lo que está viviendo el sistema político es un doble impacto político por las elecciones de noviembre pasado y yo diría de sentido, de la orientación, de significado profundo que fue el acuerdo con el fondo e incluso el sorpresivo acuerdo entre gobierno y oposición para aceptar el acuerdo con el fondo y encarar un proceso económico diferente al que se había prometido electoralmente. De hecho, fueron dos traumas no superados, no bien sustanciados, mal administrados, donde la coalición de gobierno no pudo extraer una conclusión pacífica y tampoco la oposición. De allí que ambas coaliciones están sumergidas en un proceso de búsqueda de identidad por un lado, por otro lado de ajustes de cuentas y por otro lado intentos de adaptarse, de armar una oferta electoral en un proceso electoral que ya se precipita, no van a pasar ni siquiera seis meses antes de que casi todas las provincias hayan anunciado el anticipo de sus elecciones provinciales y esto va a colocar a la política nacional frente a la obra de la verdad, que es la necesidad de encontrar maneras de responder, si ya no van a poder ser una polarización extrema, absoluta, que excluye otras posibilidades, han surgido nuevas alternativas adentro y afuera de las coaliciones, descuesta a las dirigencias asumirlo, pero son hechos que van a tener que aceptar, porque los impone una sociedad que necesita respuestas y que la verdad de las cosas no se siente representada en esa especie de círculo forzado de la polarización entre dos fuerzas políticas. ¿Cómo ve entonces a partir de este análisis el mapa político de la Argentina en los próximos meses? Lo más natural, podría no darse lo natural, no se ha dado muchas veces, lo más natural sería que las fuerzas políticas aprovecharan la ventaja del sistema electoral de las PASO y jugaran a fondo con el sistema, abriendo sus opciones, abriendo instancias de representación, y permitiendo que muchos electorados que se sentían forzados, atrapados por la polarización, se expresen más libremente y después en la elección final, intentar cerrar ese acordeón de posibilidades, buscando capitalizar lo más que se pueda esta riqueza representativa que tiene el sistema. La oposición tiene hoy 7, 8 candidatos presidenciales y el gobierno tiene menos candidatos, pero no tendría problemas en generar esos candidatos. Allí están los gobernadores, casi todas las provincias están funcionando. Acaba de terminar ayer la reunión de los legisladores patagónicos, se estuvieron presentadas todas las provincias patagónicas, se hizo en La Pampa, todas las provincias patagónicas, hasta La Pampa, y estaban todos, no solo el peronismo, contaba también movimientos de partidos radicales y movimientos como legisladores radicales, y legisladores, por supuesto, de los partidos provinciales, como el Partido Provincial Neuquino. Entonces, eso muestra que la regionalización también se da en la zona del Litio, que son Salta, Catamarca y Jujuy, se da en la región centro, una región muy potente que va a buscar nuevamente consolidarse, y hay que hablar en el Norte Grande, donde ya hay un grupo de gobernadores. Todos esos gobernadores tienen piso 50% de apoyo en sus sociedades. Saben dialogar, encuentran puntos de encuentro, desarrollan redes de administración de algunos problemas, que pueden ser el agua, el petróleo, el gas, la minería. Es una realidad nueva. Lo que no funciona es la política nacional, que toca la lira mientras que Roma arde. Sigue discutiendo a través de redes sociales, cosas que en el interior no se discuten, por eso están funcionando las provincias. Correcto. ¿La entiende a la vicepresidenta? No, la vicepresidenta, sin lugar a dudas, se siente obligada a proteger un electorado propio, que no baja del 30%, y unos cuadros políticos que ocupan casi el 80% de los cargos nacionales en todo el país. Un estudio que vi hace poco, de Córdoba, hacía un raconto pormenorizado de los cargos de designación nacional en todas las provincias. Más del 80% están ocupados por el kirchnerismo o por funcionarios que de una u otra manera responden o reportan al kirchnerismo. Eso, me imagino, se sentirá obligada a protegerlo. Enfrente del presidente sigue siendo una figura aislada, que no tiene un peso político propio, no tiene diputados, no tiene senadores, ha fracasado en muchos aspectos centrales de la gestión. Tiene ideas, hay ideas, hay ministros bastante interesantes, que en su idea, en el caso de Vélez o de Culfa, muchos ministros en el área de infraestructura, hábitat, vivienda, desarrollo territorial en general, están funcionando, pero claro, no alcanza a hacer eso una alternativa de poder político. El gobierno que no alcanza a cristalizar en realizaciones que la gente reconozca. Si Cristina Fernández prácticamente maneja el 70... Digo, la gente que está con Cristina maneja el 70% del presupuesto, ¿no? Y tiene casi el 80% de los nombramientos. La que gobierna es Cristina, claramente. No, porque el gobierno se maneja con, yo no creo que más de 30 o 40 cargos críticos. El kinderismo no tiene ninguno de esos cargos críticos. Cargos críticos son cargos que toman decisiones, ejecutan presupuesto, firman cheques, pueden firmar los cheques del ANSES o de la FIPO o del PAMI, pero no son cargos que tengan que ver con la gestión de gobierno en general. El poder está extremadamente concentrado, ya lo concentró el kinderismo en la primera etapa, no lo modificó el macrismo, y este gobierno nuevamente ha continuado con ese esquema, yo no creo que haya, alguna vez hice la cuenta, más de 30 o 40, 30, diría yo, cargos críticos. Ninguno de esos cargos está en el kinderismo. Están más bien en funcionarios que habían venido en un gobierno del frente de todos, que seguramente tienen todos una crisis de identidad y de a dónde reportar, pero que en este momento gobierna o toman decisiones de una manera relativamente independiente, de presidente y de quien elismo, me imagino yo en el Banco Central, en la Procuración del Tesoro, en muchos lugares, en la Secretaría de Hacienda, en la propia FIP, no creo, no son cargos críticos. Tener caja es una cosa y tener un cargo crítico es otra. A veces los cargos críticos no tienen caja, pero determinan que funcionen o no funcionen las cajas. Bien, en lo que hace a la consultora que usted preside, Zuleta Pusseiro, ¿hay algún trabajo, no muy lejano, en cuanto a números de imágenes? No, estamos haciendo los estudios mensuales para nuestros clientes. Esos estudios muestran un empate muy fuerte, sigue teniendo una ventaja en la intención de voto. El frente que podríamos calificar como de oposición tuvo una ventaja de ocho puntos, una ventaja de cuatro puntos, muy parecida a la elección anterior, pero eso, digamos, es un cálculo máximamente abstracto porque no hay candidatos, tampoco sabemos si la elección se va a poder realizar. Surgen figuras muy interesantes que vienen a oxigenar y a movilizar el espectro político. El caso de Milley es el más conocido, pero también en cada provincia existe algún Milley de izquierda o de derecha. Eso le viene bien al sistema porque los obliga a los partidos a pensar a fondo, los obliga a hacerse cargo de que son partidos, de que representan totalidades mucho mayores, tienen padrones, tienen afiliados, tienen compromisos con esos afiliados, los han olvidado, los tienen que ir a buscar de nuevo porque corren el riesgo que se desvayan hacia otras opciones. La Argentina es un país plural artificialmente polarizado. Bien. ¿Perspectivas de algún candidato que uno pueda ir olfateando, que pueda ser del frente de todos e incluso también de juntos? No, yo creo que el frente de todos tiene en este momento suspendido ese aspecto. Tiene gobernadores, muy interesante, alguno de ellos podría surgir de una combinación. Yo dudo que la Argentina esté para votar de nuevo un líder porteño como de la Rúa o como Macri o como Alberto Fernández. Me parece que el próximo presidente va a tener que responder a una demanda federal muy grande. Lo tachamos a Rodríguez Larreta también, entonces. Yo no creo, creo que este país esté esperando un líder porteño que desde Buenos Aires convoque a todos. Me parece que nadie se siente representado en ese tipo de liderazgo, aunque Rodríguez Larreta es sin lugar a dudas una de las figuras que mejor está perfilada porque se ha hecho cargo de un distrito. No tiene un discurso nacional, no tiene equipos nacionales, no conoce el país, no ha viajado, no está presente. ¿Se podría desde Buenos Aires ganar una elección? Se podría, se pudo. Se pudo ya en las últimas tres elecciones nacionales. Ahora, yo dudo que el país esté para soportar de nuevo ese experimento. Ahora sí. van a haber cosas nuevas. Si no es Macri y si no es Rodríguez Larreta, ¿quién puede ser? ¿Quién puede brillar en Juntos? ¿Algún gobernador? No, 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 olvídese de un presidente el que venga que reemplace a cualquier tipo de liderazgo. Vendrán presidentes como son los presidentes europeos hoy, figuras mucho más grises, menos importantes, lo que importante serán las fuerzas políticas. Si yo le pregunto a usted quién es el presidente de Italia o el de Holanda o el de Alemania, usted lo tiene, puede, ni lo conoce, ni lo ha visto. Sí, sí, una democracia bastante más avanzada, ¿no? Con más gimnasia democrática. eso funciona, muchas democracias no funcionan, muchas democracias están paralizadas y España está paralizada, no tiene los mismos problemas que nosotros y no puede resolver el acceso a los fondos europeos. Italia estuvo paralizada mientras gobernó Cinco Esteles hasta que este gobierno ha hecho un gobierno de excelencia con ministro de primera magnitud, pero usted trate de buscar al presidente, no lo va a encontrar, el primer ministro es Draghi, para los entendidos Draghi es una figura muy importante, fue un banquero europeo que resistió la investida del dólar y protegió el euro, pero son presidentes que no tienen las características que solían tener. Me parece que esta es la política en la actualidad, figuras mucho menos detonantes, mucho menos espectaculares, y fuerzas políticas que se hacen cargo de esto. En la Argentina el sistema de partidos no alimenta, no cura, no protege a nuestros hijos, a nuestros padres, ¿no sabe qué? Funciona, se vota, premia, castiga, suben y bajan los liderazgos, eso es funcionar. Bueno, tengo tres preguntas más y si usted tiene tiempo se las formulo. La primera de ellas, ¿qué hay de un tal radicalismo que hay dando vueltas por ahí? El radicalismo está en un muy buen momento, está iniciando una convención que va a ser una convención no automática, va a haber realmente una puja de ideas, los dirigentes que postulan son gente joven, que no está en las correas de transmisión tradicionales, ha generado gobernadores muy potentes, los gobernadores no dan en este momento para candidaturas presidenciales que superen al PRO, pero son provincias que están funcionando, que tienen personalidad y que están aprovechando, tiene centenares de intendentes que gobiernan ciudades grandes e intermedias, es un partido que tiene padrones, cosa que ningún otro partido tiene, con lo cual puede hacer democracia interna, puede funcionar, realmente obliga esta fuerza que tiene el radicalismo a que el PRO se tome en serio la política, no basta hoy con la televisión ni con un canal de cable para manejar estas cosas, el radicalismo está funcionando, lo cual no quiere decir que pueda tener un presidente, porque la verdad es que las cosas, por ejemplo, los republicanos se pasaron casi 20 años buscando un candidato para los demócratas en Estados Unidos y hasta que apareció Bill Clinton perdieron todas las elecciones, porque tenían grandes alcaldes negros o hispanos en las grandes ciudades, pero no tenían un presidente y hasta que apareció Clinton estuvieron casi 20 años buscando un lugar nacional, los republicanos lo mataban desde Reagan en adelante, puede pasar eso. ¿Qué hay de Axel Kicillof en provincia? ¿Hay futuro o no hay futuro? Uno de los gobernadores que tiene más problemas de aceptación, los pocos que están debajo del 50% uno es Kicillof, otro es Alicia Kirchner y otro es Tarzioni en Chubut, es un hombre inteligente, muy comprometido, cualquiera que ha hablado con Kicillof sabe que es un dirigente extremadamente preparado, no es un líder de masa y la gestión de él seguramente está muy rechazada por los porteños, es un candidato para una reelección, creo que se toma en serio la cuestión de gobierno, se ha subordinado demasiado al kirchnerismo no siendo kirchnerista, un hombre de izquierda que se asimiló y se acercó y fue protegido por el kirchnerismo no creo que sea un líder de masa y seguramente va a tratar de articular como el propio Alberto Fernández una candidatura más como una fricción ordenadora de lo propio para que no se le desarticule el gobierno que por otra cosa pero claro no ha dado respuesta a ninguna de las demandas de fondo de esa provincia que tiene una potencial genera más del 50% del producto bruto del país la capacidad innovadora de la provincia es muy importante lo que no funciona es el gobierno en la plata pero que como generadora de riqueza es uno de los grandes espacios productivos de América del Sur la última y aquí digamos puede interpretarse como dos preguntas en una ¿no? ¿cómo está socialmente la Argentina? ya sabemos que está enojada gran parte la mayoría de la población está muy enojada pero tranquila o no y dentro de este escenario consultarle si ve llegar a Alberto Fernández al 10 de diciembre del 2023 no, yo creo que sí las discusiones son discusiones de Twitter magnificadas por los medios pero si usted ve lo que pasa en el resto del mundo en el gobierno y las cosas que se tiran unos y otros y las fisuras que tienen los gobiernos son muchísimo mayores a mí me parece que son todas cuestiones laterales no son cuestiones de fondo si yo le pregunto qué divide en el fondo a un kirchnerista de un ministro de Alberto Fernández no va a poder mencionar alguna diferencia sobre el tema del fondo pero la política que ha hecho Cristina no fue muy diferente a mí me parece que no hay cuestiones de fondo puede haber espíritu de venganza de despecho todas sensaciones o pasiones políticas que yo no veo que le hace fondo qué podría dividir y hacer que el 80% de los funcionarios que hemos hablado se separaran del gobierno renunciaran y le tiraran el gobierno a la cara a Alberto ¿por qué habían de hacerlo? ¿qué ganarían? ¿cuál sería? ¿le rescatarían algo hacia las elecciones? ¿la gente le perdonería el fracaso de este gobierno a quienes se aparten del gobierno y lo dejen colgado a Alberto Fernández? yo no creo creo que están unidos por el destino por la trayectoria por esa coalición electoral exitosa que no funcionó como coalición de gobierno y no tiene más remedio que aprechugar y hacerse cargo de las responsabilidades si hacen eso y además oxigenan el gobierno incorporan figuras independientes buscan en ciertas áreas ponerle realmente nervio fuerza y músculo a reformas estructurales es posible que la gente prefiera eso que una especie de ejercicio de laboratorio con algún candidato alternativa me parece que lo que no tiene muchas cartas no las está jugando y probablemente no las fuera a jugar creo que las tiene las tiene por supuesto muy bien estamos escuchando al licenciado enrique zuleta pulseiro enrique muy amable como siempre lo mejor para usted en esta jornada gracias un abrazo gracias 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 gracias